Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas de Cristovisión, de nuevo aquí llegando a sus hogares con nuestro pan de cada día. Este es el último lunes de este programa, pan de cada día, del año litúrgico, de este año litúrgico, porque ya dentro de ocho días estaremos nosotros en nuestra Iglesia Cristiana Católica iniciando un nuevo año. Próximo domingo, primer domingo de Adviento. Miren eso tan bonito para que nos vayamos nosotros como entendiendo y aprendiendo estas cuestiones de Iglesia. Hace ocho días, no, ayer, ayer domingo, ayer 25 de noviembre terminó el año litúrgico. Desde esta última semana de hoy hasta el próximo sábado estaremos en la última semana de esta semana 34, la última semana del tiempo ordinario. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor, ya para abrirnos las puertas a un nuevo año. Lucas capítulo 21, y vamos a leer cuatro versitos, del verso 1 al verso 4. Lucas 21, 1, 4. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que le sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, mis amigos, vamos a ponerle un nombre a este tema. Yo había pensado en la gran ofrenda, hablando de la viuda que dio una gran ofrenda, dice Jesús. Pero quiero ponerle mejor otro nombre y digámoslo, la gran evaluación. Bueno, sí, estamos en la última semana del año litúrgico, vamos a evaluar. Así de sencillo. Y el Evangelio nos está dando la posibilidad de evaluar nuestra vida. Miren, recuerdan ustedes aquella época de los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, narrada por la carta a los Gálatas, narrada en el libro de los hechos de los apóstoles. Estaba Pedro difundiendo el Evangelio a los judíos, Pablo predicaba a los no judíos. Y en un momento determinado, Pedro y Pablo hablaban. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el criterio común? Y Pedro le dijo a Pablo, mire Pablo, predique donde quiera, hable de Jesús donde quiera, pero sí le pido una cosa, acuérdese de los pobres, acuérdese de los pobres. Así de sencillo, mis amigos. La gran evaluación y la gran ofrenda es sobre los pobres. Ser cristiano no es ir detrás de un mensaje. No. Ser cristiano es asemejarse a una persona. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador. Una persona que lo único que hizo fue hacer el bien. Hacer el bien a aquellos que lo necesitaban. A aquellos que lo requerían. A aquellos que lo buscaban. Perdonar a los que habían pecado. Absolver a los que se acercaban allí. Bajando sus ojos. Y diciendo, perdóname. Así se es cristiano. No repitiendo oraciones mecánicas. No. No asistiendo a cultos vacíos. No. Sino siendo buenos. Pareciéndonos a Jesús. Una vez Jesús, recién cuando lo bautizaron a Él. ¿Lo recuerdan? ¿No? Se escuchó una voz del cielo que dijo. Este es mi Hijo. Mi único Hijo. Este es mi Hijo. El Padre del Cielo solo reconoce un Hijo. A Jesús. A nadie más. Por lo tanto, si usted y yo queremos salvarnos. Tenemos que parecernos a ese Hijo. Claro. Para que cuando el Padre del Cielo nos mire, nosotros nos parezcamos tanto a su Hijo que nos salve. Y que diga, este es mi Hijo. Uy, pero aquí hay otro que también es mi Hijo. Y aquí hay otro. Y todos nos vamos a salvar. O sea, la única manera de salvarse es pareciéndose a Jesús. Y ese parecerse a Jesús es en una sola acción. Siendo buenos. Buenos. Y viene lo de la gran ofrenda. Y viene lo de la evaluación. ¿Qué tan bueno he sido yo con aquella persona que estaba necesitada y que pidió mi ayuda? El problema es que esa persona es la que está en mi casa. Es el que está cerca de mí. Porque podemos empezar a hablar aquí cada uno de nosotros. No, yo hice donaciones para los amigos de Haití. Recuerdo eso. No, yo hice una donación para unos misioneros en África. No, yo hice una donación para unos amigos por allá que tenían problemas en Siria. Pero, ¿cómo se portó usted con la persona que estaba junto a usted? Su vecino, su amigo, su papá, su mamá, su pareja, sus hijos. Ahí es donde empieza la caridad. En la propia casa. Ahí es donde empieza el gesto de alargar la mano y tenderla al otro o brindarle lo que el otro necesita. Porque yo conozco la necesidad del otro. Así de sencillo, mis amigos. ¿Qué tan cristiano soy? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? Jesús viene con sus discípulos, está allá en la sinagoga y aprovecha una situación del culto de la sinagoga para dar una gran lección. Ve que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas echaban grandes cantidades de dinero en el arca de las ofrendas. Y aparece una viuda, una pobrecita y dice Jesús que sólo tenía aquello que le iba a servir para subsistir. No tenía nada más. Y sin embargo, todo eso lo entrega al arca de las ofrendas. Señor, yo te entrego todo lo que tengo. Es mi vida, te lo entrego porque confío en ti. Usted, Señor, no me va a dejar que yo me muera de hambre. Usted, Señor, no me va a dejar a mí en la miseria. Por eso confío en usted. Y dice Jesús, esa mujer, esa viuda y pobre, dio más que todos. Dio más que todos. Había generosidad en su corazón. Evaluemos nosotros de verdad qué tanto hemos aportado, qué tanto hemos dado. ¿Hemos dado de aquello que nos sobra? ¿Hemos dado solamente por interés? ¿O hemos dado de manera circunstancial, por obligación, por quedar bien? ¿O hemos dado de verdad con todo corazón a quien está necesitado? La caridad empieza en la casa. Eso lo hemos repetido mucho. Porque así es. Somos a veces muy buenos en la calle. Muy buenos en la calle. Pero no nos aguantan en la propia casa. No nos toleran en la casa. No nos damos a nosotros mismos. ¿Dónde está realmente nuestra apertura, nuestra generosidad, nuestro don, el don de entregarse? Hubo un hombre que lo dio todo. Jesús, el Hijo de Dios, lo dio todo. Y hubo otro hombre, el Padre del Cielo, que dio lo que más amaba. Dio a Jesús. Miren, el Padre nos entregó a su único Hijo, el Amado, su predilecto, y nos lo entregó. Jesús dio su vida por nosotros, hasta la última gota que tenía en su cuerpo. Dice la palabra de Dios que cuando el soldado lo puyó con la lanza, salió la última gota de su cuerpo, agua y sangre. No tenía nada más que dar. Lo dio todo. María, María se dio totalmente. Hágase en mí según tu palabra. Los apóstoles, cuando entendieron quién era Jesús, se dieron totalmente y entregaron su propia vida. Y usted y yo, hoy, ¿qué estamos dando? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué pensamos dar? No nos guardemos nada para nosotros mismos. Guardémonos esto por si alguna cosa mañana. Así pensamos nosotros cuando somos mezquinos, cuando somos tacaños. La palabra mezquino y tacaño, ¿no? Cuando somos de poquito corazón o de un corazón muy cerrado, cuando tenemos corazón de piedra y guardamos. Esto lo guardamos por si las moscas, ¿no? Mis amigos, confiemos más en Dios. Aprendamos de Dios. Recuerden que estamos en el año de la fe. Aprendamos esto. Aquella mujer entregó lo que tenía porque confiaba que Dios no la iba a abandonar. Nosotros podemos hacer lo mismo. Confiemos en Dios. Él no nos va a abandonar. Él no te va a abandonar a ti en ningún momento de su vida, en ningún momento de tu vida. confía en Dios. Sé generoso. Extiende tu mano. Tu hermano te necesita. Extiende tu mano. Así de sencillo. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, evaluación. La gran evaluación. ¿Qué tanto he dado o qué tanto me he dado yo a esta causa del Evangelio? Vamos a dejar allí mis amigos y mis amigas. Recuerden, el próximo domingo, primer domingo de Adviento y empezamos un año nuevo. Qué bonito esto. Los invito para que en sus casas, con sus hijos, toda la familia, organicen la Corona de Adviento. Aquí estábamos hablando ahora con las personas que nos colaboran y otros que no colaboran mucho, pero también vienen aquí a lo del programa. Entonces, vamos a organizarlo de la Corona de Adviento. Una Corona bien hecha, bien bonita, con cuatro sirios bien lindos. Y cada domingo vamos encendiendo un sirio. Miren esto tan hermoso. Corona de Adviento. Pregúntele allá a su párroco. Pregúntele a su capellán. Pregunte allá cómo es eso de la Corona de Adviento. Busque. Puede preguntarnos aquí en Cristovisión también. Entre a nuestra página web www.cristovision.tv y va a encontrar también algo sobre la Corona de Adviento para que la haga. Y a partir del próximo domingo empezamos a iluminar esa Corona para preparar esa gran venida de Jesús. Pero después, recuerden, de hacer nuestra evaluación. Comuníquense también con nosotros a este programa nuestropandecadadía arroba.cristovision.org Yo, como miembro del Obispado Castrense de Colombia, les agradezco que todos estos lunes de este año litúrgico nos hayan permitido llegar a sus hogares con nuestro pan de cada día. Y también a todo el canal de Cristovisión, al camarógrafo, al productor, a todos los que están allá detrás de cámaras, porque esto lo vamos a seguir el próximo año litúrgico. Allá la periodista de la Delegación de Comunicaciones, Judy Valero Rodríguez. Allá nuestro padre, director, Ramón Albeiro Zambrano Echeverri. También, mil gracias, de verdad. Y vamos a echar para adelante nuestro pan de cada día, todos los días, viendo a Jesús con unos ojos nuevos, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Que el buen Dios los bendiga a ustedes, bendiga a cada una de sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Música 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 Música